La verdad es que desde la primera maqueta hasta mi alma a llorar ha llovido mucho. Eso sí, no fue duro, sigue siendo duro. Además, el camino hasta la música estuvo precedido por la interpretación, por la conducción. Así que se hizo un camino más largo de lo normal, pero también es cierto que aprendí mucho en ese camino. ¡Gracias por ver!